Hola a todos, torneo de OMBs edición 2023. ¿De qué se trata esto? Miren, el año pasado una persona que decidió permanecer en el anonimato, no me dejó mencionarlo, me dijo, oye Goyo y si haces un torneo de OMBs estaría chido que los pusieras a competir. Le dije, ah pues sí, suena bien. No había tenido tiempo para planearlo ni nada entonces no lo había hecho y ya en este momento dije, ah bueno ya, vamos a hacer el torneo. ¿Cómo va a estar el torneo? Bueno, vamos a explicar un poco la dinámica. La idea del torneo básicamente es divertirnos, no es como publicitar a los OMBs o tal OMB es mejor para que contrates, nada. Al final de cuentas voy a tratar de ser lo más neutral posible e ir evaluando los operadores de acuerdo a sus beneficios, entre otros aspectos que nos van a ir ofreciendo en estas comparativas. Básicamente es un torneo como de fútbol que tenemos participantes al principio, vamos clasificándolos, llegamos a octavos y final, después cuartos, después semifinal y después la final. Y al final tenemos un ganador del torneo. Esa es la dinámica en general del torneo. Como les digo, la idea no es ponernos a pelear, más que nada es divertirnos en lo que vamos aprendiendo, como lo que están ofreciendo en este momento los operadores y vamos debatiendo. Bueno, aquí es a modo de monólogo porque yo voy a tomar las decisiones de quién gana contra quién y todo esto. Pero como les digo, voy a tratar de ser imparcial. Aquí vamos a hacer unas aclaraciones. La primera aclaración es que el torneo es participan operadores móviles virtuales como los más populares que hay. Espero no se me esté yendo alguno que sea muy popular. Yo de los más de 100 operadores que existen actualmente en México tomé 32. Tuvieron que ser 32 dado que 32 es una potencia del 2. Y para que el torneo pudiera funcionar tenía que ser una potencia de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces para no meter 64 operadores decidí que fueran 32. Y para no meter tan poquitos como 16, por eso dije, ah bueno, empezamos con 32 el torneo. Esa es la primera aclaración. Otra aclaración que quiero hacer es que estoy considerando en los participantes a Movistar y a Unifon. Estoy considerándolos como operadores móviles virtuales dado que ellos ya no cuentan con infraestructura propia. Unifon es un operador móvil virtual de AT&T y Movistar si bien si llegó a tener su propia infraestructura, hace un tiempo le devolvió el espectro al gobierno y ya se convirtió en un operador móvil virtual que según recuerdo igual opera con la red de AT&T. Pero bueno, eso ya se definirá en su momento cuando se hable de cada aparador. Nada más quería hacer la aclaración, ¿no? Por si los ven, no se vayan a sacar de onda. Otra aclaración que me parece importante es que estoy metiendo a Piyofon y SpaceMobile y a Diri. Es importante esta aclaración, considero yo, porque al final de cuentas Piyofon y SpaceMobile son empresas que controla a Diri. Y aunque se puede decir que las tres son Diri porque Diri las controla a las tres, lo cierto es que cada una tiene sus propios precios y políticas y todo, ¿no? Por eso es que dije, bueno, dado que son populares, pues vamos a comprarlas. Si bien podíamos haber dejado solo a Diri, cuando estuve haciendo la lista de los participantes, dije, bueno, los meto y con eso acompleto los 32 como sin mayor problema. Entonces ya está hecha la aclaración. Creo que esas serán las aclaraciones que tenía que hacer. Entonces aquí está, número del torneo, torneo de OMBs edición 2023. Va a ser una eliminatoria simple y aquí están todos los participantes. Aquí en juegos le vamos a poner torneo de jugadores móviles virtuales. Si se dan cuenta, no me sale sin resultados porque no existe ese juego. Simplemente yo lo estoy poniendo de forma menor. ¿Y cómo va a estar la situación? Yo le voy a dar generar. En cuanto le dé generar, me va a sacar la clasificación y vamos a trabajar de acuerdo a esa clasificación. En esta serie van a salir demasiados vídeos. Bueno, en este torneo, que ustedes lo van a ver como serie en el canal. De hecho, mi idea es crear una lista de reproducción, ponerle ese nombre al torneo de OMBs edición 2023, para que ustedes puedan ver todo el torneo si quieren de golpe, nada más buscando la lista de reproducción correspondiente. Y bueno, eso es creo que todo. Algo que quiero agregar es que en este momento todavía no he definido concretamente cómo va a ser la forma de, bueno, cuáles van a ser los puntos a evaluarse cada en cada concurso, para así determinar qué OMB es mejor que el otro. Y una vez determinado eso, este sigue avanzando el torneo. Había pensado, por ejemplo, que validar este cobertura y que el primer punto sea cobertura. Y ya pones a competir a dos. Por ejemplo, EasyMobil con Soriana Móvil. Y ya decimos, ah no, pues, EasyMobil tiene mejor cobertura que Soriana Móvil, ¿no? Y el punto se lo damos a EasyMobil. Y después el siguiente punto, precios. Ah, pues, Soriana Móvil es más barato que EasyMobil. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? No es que sea así. Y el punto se va a hacer en AMOvil. Y la idea es evaluar un número impar de situaciones para que al final solo pueda haber un ganador. Porque si pongo números pares, es decir, por ejemplo, pongo un 4, pongo cuatro cosas a calificar, lo que va a pasar es que puede que un operador se lleve dos y el otro dos, y después como los desempatamos. Pero si pongo un número impar como tres, se lleva uno, el otro puede que se lleve el otro, y ya el tercero es el que desempata. O quizás un solo operador se lleva los tres, no sé. Pero así garantizamos que el torneo funcione adecuadamente. Pero como les digo, todavía no he definido concretamente los puntos a evaluar. Ya más o menos pensé, pero por ejemplo el de cobertura, todavía lo estoy pensando, dado que si pongo a competir dos operadores que operan con alta en redes, ¿cómo los desempato en cobertura? O sea, ¿cómo decido a quién le doy el punto si ambos operan con alta en redes? A eso es a lo que voy. Y bueno, ya que explicamos todo el torneo, al final de cuentas este video es la presentación del torneo y el sorteo. Vamos a proceder a sortear. Y la idea de sortear es que no poner a competir, digamos, bueno, que la competencia sea imparcial y no poner a competir de tal manera que digas, ah, pues vamos a enfocar el torneo para que vaya ganando tal y al final gane tal, ¿no? Así le ponemos a competir de forma aleatoria y creo que salen mejores las cosas. Entonces le damos clic aquí en generar y listo. Entonces aquí está, torneo de OMBs edición 2023, 32 jugadores, eliminatoria simple y aquí en nombre de juego le puse el torneo de operadores móviles virtuales. Y así es como ha quedado la clasificación. Miren, si se dan cuenta, son 32 participantes como lo expliqué. Ya verifiqué cada participante que cuente con su sitio web activo y todo, porque había elegido algunos participantes que resulta que el sitio web ya no existe, probablemente el operador ya no existe. Entonces, tenemos CFE Internet contra Phobos Telecomunicaciones. Estos van a competir. SpaceMobile competirá contra Virgin Mobile. Quien gane de CFE Internet y Phobos Telecomunicaciones va contra quien gane de SpaceMobile y Virgin Mobile. Y ya aparece aquí. Por poner un ejemplo, gana CFE Internet y gana Virgin Mobile. Entonces ya aquí pasa CFE Internet, Virgin Mobile. Y ya los demás ya están descalificados. Después Diri contra Valor Telecom, Basanta contra Burret. Gana digamos Valor Telecom, lo ponemos acá. Gana Basanta y lo ponemos acá. Y así. Como son 32 competidores, de entrada, pues vamos a entrar a octavos. En los octavos de final, va a haber ya 16 competidores. De como van a ir ganando, nos vamos después a los cuartos de final, donde ya solo va a haber 8 competidores, que son estos. Estos 8. Ya después de esos que ganen, nos vamos a la semifinal, donde ya nada más va a haber 4 competidores. Y después de esos de los ganadores, nos vamos a la final, donde ya solo va a haber 2 competidores. Y al final, un solo ganador. Como les digo, la idea del torneo no es publicitar a un OMB o a otro. Es simplemente divertirnos. Ir viendo como los puntos fuertes de los OMBs, como que pueden ir mejorando. Y pues ya, básicamente. Les voy a poner la... Para que la vean un poco mejor, dado que yo les puedo estar tapando, como es que quedaron. Se las voy poniendo ahí despacio, para que la vayan viendo. Entonces, pues eso sería todo por este video. Ya en el siguiente video, iniciamos el torneo con los primeros participantes. Nos vamos a ir en orden. Los primeros en competir van a ser CF Internet contra Fogos Telecomunicaciones. Ese sería el siguiente video. Y pues vamos a ir... Van a competir los 32 para llegar a octavos. Entonces, primero vamos con estos 16 videos de cada competencia, de cada competidor. Y ya después van a ser otros 8 videos con la siguiente etapa, que ya serían los octavos de final. Entonces, pues espero que este torneo les agrade. Pues ahí nos vamos comunicando en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!